Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de ¿Qué juego es mejor? El FIFA Mobile y Dreamly Soccer Comparativa de juegos similares Los videojuegos de fútbol son de los más famosos y preferidos por los jugadores de distintas plataformas, sobre todo en consolas y computadora. Sin embargo, para aquellos gamers que solo se permiten usar su móvil, también pueden disfrutar de los mejores partidos. Y de hecho, en nuestro canal hemos hablado acerca de estos videojuegos en diferentes ocasiones, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de ¿Qué juego es mejor? FIFA Mobile o Dreamly Soccer Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿Qué ventajas y desventajas tiene el juego FIFA Mobile? Y es que pensar en un juego de fútbol es sinónimo de FIFA. El título de EA Sport ganó mucho terreno en los últimos años, en todas las consolas y también en ordenadores. Sin embargo, para el apartado de móviles aún debían presentar mejores propuestas. Y por esta razón sacaron el FIFA Mobile, este juego completamente gratuito, en el que hemos hablado en diferentes ocasiones en nuestro canal, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Y es que déjame decirte que por lo general, el juego es muy interesante, ya que tiene buenas narraciones, y posee la mayor cantidad de licencias oficiales de equipos, jugadores e indumentarias, por lo que vas a poder personalizar tus equipos sin ningún tipo de problema. Aunque como desventaja, este requiere un buen rendimiento, por lo que si tienes un terminal de gama baja, lo más probable es que no lo puedas jugar. En cambio, Dreamly Soccer es un videojuego también muy entretenido, y es muy popular en la actualidad. Y a pesar de también poseer muchísimos equipos, crear equipos de Sceros, diferentes modos de juego y sin conexión, licencia de la FIP Pro, etc. Déjame decirte que corre en dispositivos con menos requerimientos, aunque su único inconveniente es que tiene gráficos un poco más bajos. Y es que déjame decirte que ambos videojuegos tienen muchísimo contenido, por lo que seguramente te vas a entretener. Lo único que debes hacer es probar ambos videojuegos, y quedarte con el que más te guste y mejor vaya con tu teléfono móvil, ya que ambos videojuegos tienen lo suyo. ¿Y tú? ¿Pudiste comparar entre estos videojuegos? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.